En el inmenso En el inmenso En el inmenso ¿Por qué será? Es un sueño ¿Dónde está el amor que me hiciste imaginar? ¿Dónde está la paz que me hiciste predicar? En la inmensidad de tu alma Tus sueños Escapan Buscándolo Buscándolo Es un recuerdo Que vivimos aquí Es la realidad absurda Que no puedo entender Siempre me lastima Que yo quiera reír Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh